En lo concerniente al punto 2 de la sesión extraordinaria del 9 de octubre, en base legal del COTAD de los artículos 569, 591 y 592, que se refiere al cobro de contribuciones especiales por obras o mejoras, y el artículo 18 de la ordenanza que reglamenta la aplicación, cobro y exoneración de las tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras en el Cantón Girón, se han identificado tres grupos de obras con diferentes características, pero todos tienen algo en común, que aún no han sido cobradas a los ciudadanos. En el primer grupo constan obras citadas en el Convenio 097-2018 de concurrencia entre el municipio y prefectura para el mejoramiento vial en dos kilómetros, en la cual el GAT aportó 30 mil dólares y el resto de obligaciones que generaba no fueron realizadas, dice el documento. Pero no hay actas de recepción provisional ni recepción definitiva, sin embargo, en la administración anterior, con el fin de emitir las contribuciones, se contrató una consultoría. Las obras son Asfaltados Hay otro grupo de obras ejecutadas en las administraciones anteriores y están pendientes de emitir la contribución especial de mejoras. En este caso, se cuenta con los documentos habilitantes para la emisión. Las obras son Asfaltado, colocado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en las calles Leopoldo Peña Herrera entre Avenida Cuenca-Girón Pasaje, Jorge Araujo entre Cuenca-Girón Pasaje, Luis Monsalve Pozo y Cuenca-Girón Pasaje y la calle Arturo Santes. Además, veredas en la parroquia San Gerardo, adoquinado en las inmediaciones del subcentro de salud de la Asunción, construcción del Parque de las Rosas, Parque de Pambadel, cubierta del Parque Central, se supone que se refiere al Parque 25 de Junio. El valor a recuperar por este grupo de obras es de 410.288.32 dólares. Finalmente, están las obras pendientes de cálculos de los valores a emitirse que deben ser analizados en las áreas pertinentes y enviados a las dependencias por la emisión correspondiente. Carpeta asfáltica de la calle 3 de noviembre, regeneración del Parque Infantil de Girón, construcción de la cancha sintética de Pambadel, construcción de cubiertas sobre la cancha de San Gerardo. El valor a recuperar de este grupo de obras es de 501.403.63 dólares. El informe concluye manifestando que son la base legal y de acuerdo al presupuesto aprobado por el Consejo para el año 2024. Las contribuciones especiales de mejora se deberán emitir conforme a la ordenanza que reglamenta la aplicación, cobro y exoneración de las tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras en el Cantón Girón. En la sesión del 9 de octubre del 2024 se puso en consideración del Consejo este informe que fue realizado por la directora financiera Ingeniera Lucía Tamay. El Consejo resolvió que se realizará un recorrido de las obras para verificar su estado, puesto que se tratan de obras que han sido ejecutadas durante tres administraciones.